Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al séptimo programa de Alavesismo en Vena. Esta semana justo cumplimos 12 meses desde que nos estrenamos junto a todos vosotros. Casi 200 suscriptores, de verdad, mil mil gracias por estar todas las semanas apoyándonos. Muy pronto se vienen cosas nuevas, tenemos una colaboración nueva con los OPEA y los OPEA que veréis aquí todos los lunes. Vamos a tener unas entrevistadas enseguida, o sea que de verdad, gracias por hacernos crecer día a día y esperamos que la familia siga creciendo poco a poco. Siento empezar hoy, ¿no? El programa yo solo, pero es que hemos tenido un pequeño problema con la grabación. Prácticamente cuando tengamos toda grabada, el ordenador ha dado un error y se ha borrado todo, lo hemos tenido que grabar de nuevo. No sabemos cómo habrá quedado. Esperemos que lo disfrutéis, que valoréis el esfuerzo. Así que nada, aunque sea yo solo, voy a empezar con la actualidad de Alviazul y luego nos juntamos con mis compañeros. Vamos a empezar. Bueno, pues la actualidad de Alviazul comienza con los resultados, ¿no? Todos sabemos la fatídica derrota en el Benito Villamarín por tres goles a dos. Una derrota durísima y personalmente, bueno, incluso con mis compañeros me lo he estado comentando, nos ha dejado destrozadísimos, no solamente por el resultado, simplemente por el dolor que se te presenta, ¿no? Viendo cómo el equipo en la primera parte lo ha hecho tan bien y en la segunda por pequeños fallos se pierde un partido que era muy, muy importante. Pero bueno, os quedamos con las buenas sensaciones que el primer equipo, el primer equipo está demostrando que está vivo, que dentro del escudo todavía hay vida y luego lo comentaremos, bueno, estamos seguros que jugando así vamos a salir de la zona baja. Luego comentar, el miniglor este fin de semana no jugó, hubo parón en la segunda división B, sin embargo este fin de semana jugará contra el Aredo en Tierras Cántabras, luego lo comentaremos también. Finalmente las gloriosas ganaron 2-3 al FC Barcelona. En la ciudad deportiva Joan Gambert, por fin las gloriosas pasan primeras de grupo a esa siguiente ronda para subir a la Liga de Valladolid. Así que desde aquí, de verdad, muchísimas felicidades a todas nuestras chicas, por todo lo que nos estáis haciendo disfrutar, por hacer del fútbol femenino a la vez tan grande y por volcar una ciudad entera, de verdad, porque el fútbol femenino es precioso y hay que dar las gracias por, de verdad, por arrastrar a tanta gente con ellas. Esta semana tendremos una sorpresa con ellas, así que como bien comentamos con Meri, que lo dejaré por aquí en el vídeo, que si se clasificaban primeras tendríamos una sorpresa con ellas, así que muy pronto lo veréis. Y por otra parte, el San Ignacio ganó 1-0 a la Neitasuna con un gol de Unai Ropero del vitoriano de penalti. Más tarde fue expulsado, pero bueno, victoria muy importante para el San Ignacio, que le sube a la zona alta de la tabla. Y nada, esta semana ha habido muy pocas noticias albioazules. La más remarcada es Markel Ruiz, un jugador del juvenil B, que lleva prácticamente toda la vida desde el infantil en el Deportivo de la VES, que renova hasta 2024 con el club albioazul. Ahora mismo es considerado uno de los principales valores actuales de la academia. Este centrocampista, que de verdad, lo que decimos, es muy importante, que gente que crece desde abajo con el club se le dé continuidad, que se crea en la cantera. Así que, verdad, creemos que es muy buena noticia. Así que, esa es la noticia, la única noticia que tenemos del día, que Markel Ruiz no va hasta 2024. Y poco más. Esta semana no hay nuevos horarios. Como bien sabemos, la semana del 27-28 de marzo hay parón. Pero bueno, recordamos, este sábado, 13 de marzo, jugamos contra el Cádiz a las 12 de Mendizorroza. La semana que viene, el domingo 21, las 6 y media, jugamos en el Wanda Metropolitano, contra el Atlético de Madrid. Y esto es todo. Ahora sí, sentimos que la presentación hoy la haga yo solo. Pero bueno, vamos a reunirnos con mis compañeros. Vamos allá con el postpartido. Pues el destino le dejó una mala pasada al Deportivo a la vez. El fútbol, una vez más, nos demostró la cara más oscura y amarga de este deporte. Y queda más o menos comparar, ¿no? Analizar un poco con mis dos compañeros en ambas partes. Creo que prácticamente fue un partido completamente distinto. En la primera parte, hemos hablado a la vez muy seguro, con ese primer gol de José Luque, que prácticamente es una lotería. Tiar un tiro al medio de la portería y pasar entre medio la barrera, prácticamente es una probabilidad bajísima. José Luque lo consiguió. También en otra jugada afortunada para el Deportivo a la vez, Edgar Méndez, el defensa prácticamente se desequilibra, se cae en el área. Edgar Méndez remata a placer, muy bien colocada. Y os quería comentar, ¿no? Luego también tuvimos varios acercamientos en los que podemos poner el 0-3. Y, Aitor, antes de pasar a la segunda parte, te quería comentar un poco eso. La primera parte es al Deportivo a la vez que queremos ver. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El a la vez hizo su partido. Un partido que es verdad que no tuvo posesión, pero sí que tuvo las ocasiones necesarias para ponerse por delante en el marcador. y poner contra las cuerdas a un Betis muy peligroso. Es verdad que el Betis tenía la pelota, pero el Betis tampoco profundizaba en atacar nuestra portería porque era un juego muy plano, ¿no? Toque, toque, toque para intentar romper líneas que no estaba consiguiendo hasta la segunda parte que, claro, comentaremos, ¿no? A mí me gustó mucho el equipo. También hay que decir que será la vez que queremos ver todos. Pelistri me parece una noticia muy buena porque rindió muy bien y, por otra banda, Luz Rioja, que volvió a hacer un partidazo, volvió a jugar de cine. Qué importante, Rioja, para nuestro esquema, ¿eh? Sí, y es al final un poco lo que decimos, ¿no? Sabemos que el partido era muy complicado. El Betis actualmente es el mejor equipo de toda la primera división de este 2021. Prácticamente ha perdido un partido y contra el Fútbol Club Barcelona, 2-3 en un partido que le puso contra las cuerdas al equipo del Camp Nou. Y un poco también, pues eso, al final creemos que la primera parte, con ese disparo de José Lu, que prácticamente saca yo, con las puntitas, el 1-1 de Pelistri, con el 0-3 podía haber decantado la balanza ya prácticamente hacia el Deportivo a la vez. Pero bueno, la segunda parte, ya quizás Egoic, creo que los dos cambios que supo leer muy bien Manuel Pellegrini, no sé quién tendrá a su mano derecha analizando tácticamente al equipo, pero prácticamente Joaquín y Borja Iglesias decantaron ya la balanza a favor de los béticos. Claramente, yo creo que ahí estuvo la clave. La clave táctica fue poner a un jugador referencia. Cuando no hay espacios, no te sirve de nada quizás. Es muy difícil generarlos, ¿no? Y tener un jugador que te desequilibra en banda, como puede ser Joaquín, y un jugador que va a fijar centrales, como es Borja, pues te facilita muchas opciones de gol. Se juntó eso con los cambios que realizaba el Ardo, que no quiero decir que lo hiciera mal. Creo que apostó primero por replegarse mucho atrás, manteniendo quizás esa ventaja y aprovechando que ellos no estuvieron finos en las vigilancias. Y luego introduciendo a Pera Pons, porque consideró que necesitaba un poquillo más de juego posicional, de tener más el balón, porque el Betis cuando llega al final te va a meter. Es una cuestión de estadística a lo largo de la temporada. No le salió bien y creo que también es un tema psicológico. Cuando te meten ese gol de penalti, el equipo se vino abajo y no supimos gestionar eso. Entró la ansiedad, entró el miedo y desgraciadamente nos dieron la vuelta al partido y una derrota muy dolorosa, la verdad. Sí, la verdad es que lo estuvimos comentando ayer. Yo prácticamente ayer a la noche estaba destrozado, no solamente por perder, porque contra el Betis, como bien comentamos antes del programa, se podía perder, era lo más lógico. Pero cómo lo pierdes y anímicamente el mazazo que te pega, es decir, llevas toda la temporada, que te cuesta que te salgan las cosas, te sale en un partido crucial, te salen las cosas y cómo en dos cositas prácticamente pierdes el manejo del partido y sobre todo lo que quería comentar también Aitor, los cambios un poco de Abelardo, sí que es cierto que el gol de Borja Iglesias prácticamente te rompe todo el esquema que podría tener Abelardo en la cabeza una vez que salió al campo en la segunda mitad. Sí que es cierto que el penalti es muy riguroso porque, como hemos comentado en el anterior programa que se nos ha borrado, prácticamente sí que es cierto que en el partido muchas veces cuando el Betis estaba en el área yo creo que no supimos, no sé si por nervios o por qué, despejar muy bien los balones. Duarte en esa jugada pues desgraciadamente no puede o que al final había mucho jugador betico en el área despejar bien. Se intenta tirar de manera no sé si una segada o no sé qué hace. Sí que es cierto que roza mucho a Nabil Fekir. Para mí no es penaltio que Fekir es muy listo y se tira y bueno, viendo el arbitraje de la Verona Rojas pues ya poco más que decir. Desequilibró un poco pero bueno, retomando un poco a la pregunta que te quería decir, una vez que marca el Betis ese gol creo que Abelardo lo que busca es buscar más un aspecto defensivo en vez de incluso poder meter el tercer gol para cerrar el partido y hace unos cambios Pedistri con Pere Pons y Batalla con Pina que quizás lo que digo, al final no es culpa de Abelardo pero sí que es cierto que ese aspecto igual nos minó un poco. Sí, a ver, el cambio de Batalla como he dicho antes en el programa que se ha borrado el cambio de Batalla es básicamente para no perder a un hombre para no jugar en inferioridad numérica porque Batalla había recibido ya una tarjeta amarilla creo que fue a principio de la segunda parte o en la primera parte no recuerdo bien pero bueno, sé que Batalla tenía una tarjeta amarilla por lo tanto Abelardo en ese sentido fue un poco listo es decir, hostia, voy a jugar con no voy a jugar con fuego no me quiero quemar y voy a quitar a Batalla los cambios vale, bueno, yo entiendo que necesita refresco el equipo yo hubiera quitado al primero a Rioja y hubiera puesto acuerdo para darle un poco más de gasolina a la banda izquierda que Rioja el hombre estaba fundido ya después de del trabajo que había hecho tanto defensivo como ofensivo entonces pues bueno los cambios son entendibles a mí lo que no me gustó de ayer de Abelardo fue que fuera tan amarrategui una cosa es que plantees un partido defensivo pero otra cosa es que ya pongas el autobús en el minuto 50 con un equipo que sabes que te va que te va a jugar el balón que te va a llegar te va a generar ocasiones a esos equipos hay que jugarles defensivamente pero la contención hacerla en medio campo no en tu área porque luego pasa lo que pasa y con respecto al arbitraje de ayer yo no voy a decir que perdimos por el arbitraje pero si es verdad que el Real Betis no recibió ninguna tarjeta amarilla cosa que yo creo que si que mereció por lo menos dos o tres y el Deportivo al haber recibió tarjetas amarillas en faltas que para mí por ejemplo la de Shimo no me parece de tarjeta amarilla igual que el penalti el penalti yo creo que en España se pita en otros países no pero también se pita porque cuando la jugada sale en el VAR se exagera mucho las cosas no es lo mismo una acción en tiempo real con el movimiento real que dices hostia no ha sido falta que cuando coges ya y ralentizas la jugada para ver si hay contacto o no hay contacto los lantes del juego a balón en cámara lenta siempre 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 se van a se van a aumentar más no me sale la palabra ahora pero va a ser más impactante al final hostia vaya golpeo le ha dado que igual es un roce y luego todos los delanteros en esta liga y en todas las ligas son muy listos no tengo contacto me tiro y aunque no sea para tanto el VAR va a ver que ha habido contacto ahí como lo ponga a cámara lenta para que los árbitros de los árbitros vean la jugada van a interpretar si ha habido contacto si le ha dado es penalti a mí en mi juicio igual peco un poco de imparcial en ese sentido con parcialidad a favor del Alavés pero para mí no es penalti y bueno todos nos podemos equivocar pero bueno espero que Abelardo cambie ese tan amarrategui porque porque nos costó un punto mínimo podrían haber sido tres que bueno que con un punto yo me daba con un canto los dientes en Villamarín sí haciendo un punto de reflexión lo que decías lo del tema de las faltas el Betis hizo 13 faltas el Alavés 9 y sin embargo 3 amarillas para el Alavés 0 para el Betis lo que dice no los condiciona ni mucho por ejemplo por comentar un poco lo que bien has comentado lo de Simón Navarro que por esa quinta amarilla que al final le impide poder disputar el partido contra el Cádiz y sin embargo Nabil Fekir el mismo que es listo y consigue ese penalti para los verdiblancos hace prácticamente es que aparte que es un jugador que tendría que haber visto mismo una amarilla por todo el número de faltas que hace es que según hace Simón la falta prácticamente no sé si dos o tres jugadas siguientes y es que hace la misma falta y es que no vea tarjeta amarilla y sí que es cierto que es muy fácil alpitar al Alavés pero bueno al final sí que es cierto que igual en alguna jugada podrías hacer alguna falta para algún contraataque del Betis y no la haces por ese miedo porque sabes que así al Alavés te la van a sacar pero bueno dejando un poco eso a un lado para comentar con Egoits el gol de Joaquín nos hace ya muchísimo daño esta temporada sí que es cierto que cuando el Deportivo Alavés ve que las cosas no le salen y recibe un mazazo y es cuando se cae y el gol de Joaquín pues por suerte para el sevillano le pega con la cabeza le da incluso un poco picada lo justo para que le pase a Pacheco por encima y nos pone el empate lo que dice Aitor el empate hubiese sido bueno en el Villamarín pero es que tengo aquí apuntado que apunté justo que salió en el detrero en el partido cuando recibe el Alavés la igualada en el Villamarín la posesión es de 77% para el Betis y 23% para el Alavés sí que es cierto que estamos acostumbrados a que al Deportivo Alavés no le guste mucho la posesión que juega más a contraataque pero sí que lo que me llamó mucho la atención es que en el minuto 81 el Betis sobre todo todo esto en la segunda parte realizó 23 tiros en cambio a 4 de la Alavés y 12 corners para los béticos y solamente uno para la Alavés entonces ya había un momento que sí que el Deportivo Alavés se veía prácticamente amenazado muchísimo por el Betis se veía prácticamente las intenciones de Manuel Pellegrini que como habíamos comentado o sea tiene que tener un táctico en el equipo su brazo derecho lo analizó muy bien e hizo los cambios perfectos luego también vimos que se cambió a Edgar y a Rioja que prácticamente estaban los dos fundidos pero poco se pudo hacer en la que Borja Iglesias hace el 3-2 y te quería comentar un poco eso al final creo que el Deportivo Alavés más que de juego sí que este toque bueno dejando a un lado los cambios de Abelardo la mentalidad del equipo de al final un partido muy importante y demás creo sobre todo que fue una derrota anímica sí totalmente lo hemos comentado antes el fútbol las dinámicas influyen mucho en el juego no todo es pizarra no todo es táctica entran en juego personas y en el momento en el que ya consiguen empatar que creo que también viene condicionado porque ellos tienen mucha seguridad en lo que hacen vienen de una dinámica brutal cualquier equipo con un 0-2 no es capaz de creer que puede ganar el Betis lo hizo y luego los cambios condicionaron condicionaron mucho la verdad es que el gol de Joaquín es un golazo y la verdad es que yo coincido con una cosa que ha dicho Aitor creo que sí que es cierto que la posesión nunca va a ser un indicador de tener el control del juego pero sí el tipo de posesión que tenía el Betis el Betis tenía el balón siempre en campo contrario y cuando un equipo te juega en campo contrario y te tira 23 veces a puerta salvo creo que recuerdo el partido del Levante contra el Atlético que ganó el Levante cuando el Atlético tiró no sé si 20 y pico tiros lo más lógico es que es que te remonten entonces creo que ahí a nivel táctico el Alaves quizás pecó de ser demasiado conservador y tenía que pese a tener la diferencia de dos goles presionar un poquito más arriba seguir estando más juntos y tratar de que siempre que sea la posesión que sea siempre horizontal para que la gente no se entiendan que no superen una línea de presión y no lo supimos ver psicológicamente ese gol nos vino nos vino muy mal los jugadores yo creo que intentaron eso intentaron tenían miedo yo creo miedo de tener el balón por si lo podíamos perder y el miedo casi siempre es indicador de peligro para el equipo rival o sea la verdad es que fue un partido muy duro no no prácticamente por resultados sino por por el varapalo lo que decimos siempre un equipo que que lo está intentando que que no le salen las cosas muchas veces por infortunios que por un partido te sale la cosa de cara te sonríe el resultado y acabar perdiendo así la verdad es que es muy doloroso pero bueno aquí seguimos con la bufanda apuesta seguimos creyendo con este equipo el equipo de la primera parte en el Villamarín es el que queremos a partir de de ahora y vamos a dejar este partido a un lado porque al final creo que que es es mala suerte son cosas del fútbol esta temporada no nos está esto sonriendo pero es que esperemos que lo haga partir la próxima jornada que es ahora sí que sí una finalísima todavía quedan 12 partidos poder antecordando el de Cádiz pero sí que si queremos soltar hacia arriba y tener esperanzas es un partido que tenemos que ganar sí o sí así que vamos a analizarlo vamos con el punto de mira bueno bueno pues es de sábado 13 de marzo a las 2 de la tarde primera final ahora sí que sí del Deportivo Alaves frente frente al Cádiz el equipo de Carranza que nos ganó 3-1 en la ida en un partido que la verdad que el Deportivo Alaves yo creo que fue un muy mal partido bueno incluso comparado con alguna otra goleada que podemos remarcar por aquellas fechas incluso hubo algún destellito que sí que se pudo resaltar bueno es un partido muy importante además de conseguir los 3 puntos y poder salir de las zonas de descenso como recordamos quitando Ibar y Huesca todos los equipos de abajo que han hecho sus deberes este fin de semana aparte de conseguir los 3 puntos si es por 2 más de 2 goles conseguir gol a Verás porque esta temporada está todo muy apretado y sí que es cierto que tener gol a Verás puede ser muy importante pero bueno luego Goins nos lo va a comentar más porque sabe más de esto pero aparte luego de estadísticas que hablaremos el Caiz es prácticamente el Deportivo Alaves ahora mismo ambos renuncian a la posesión es un equipo que prácticamente no le gusta tener el balón es un equipo que es muy replegadito atrás que junta mucho las líneas y sobre todo con las bandas que tiene con Iza y Pacha Espino siempre consiguen replegarse muy rápido en contraataque por bandas y sobre todo tiene referencia a Álvaro Negredo y al que conocemos ya a Rubén Sorrino prácticamente es un equipo que juega muy parecido actualmente sí que es cierto que Caiz la primera vuelta hizo mejores números que esta luego lo comentaremos porque son muy parecidos las vueltas de ambos conjuntos pero creo que Goiz Caiz a la vez tiene muchas similitudes sí al hilo de lo que he comentado antes yo creo que de toda la liga el Caiz es el equipo que más cómodo se siente estando replegado yo creo que probablemente será el equipo que las líneas las tiene más atrás siempre pero la verdad es que demuestra que pese a que el rival siempre juega en campo contrario tampoco le hacen muchos tiros a puerta son muy ganadores en esos duelos aéreos los centrales los pivotes hacen un trabajo brutal de segundas jugadas y son letales a la contra ¿por qué? porque tiene claro cada uno lo que tiene que hacer así de sencillo Negredo oxigena Sobrino corre y tienen dos flechas por banda que bueno en este caso suele ser Salvi Sánchez veremos si es Perea si juega Alex más por dentro para que Espino sea quien dé la profundidad pero lo que está claro es que cada uno sabe en qué es bueno y lo realizan así hasta ahora le ha dado buenos resultados si bien es cierto que claro va a depender un poco de si el rival está inspirado o no pero la verdad es que es un equipo que en cuanto a seña identidad y en cuanto a saber cómo te va a plantear el partido no hay que volverse loco viene haciendo lo mismo toda la temporada una seña identidad clara entonces te diría que es un equipo fácil de analizar pero difícil de ganarle si hemos visto que además luego lo haremos la primera vuelta del Caip fue brutal estuvo prácticamente toda la primera vuelta en puestos europeos quitando ya la última etapa de esta misma pero como bien has dicho antes en otro programa le has puesto un mote perfecto a Álvaro Negredo que es José Lu 2.0 es que prácticamente la delantera del Caip es completamente idéntica a la vez tiene a Rubén Sobrino que corre y tiene el Baro Negredo que baja los balones o sea es prácticamente la misma delantera que el Deportivo a la vez y le quería comentar a Gorri eso a las similitudes que es que me ha parecido muy curioso porque antes analizando las segundas vueltas de ambos equipos es que prácticamente por un número de diferencia en uno de los datos es la única diferencia que he visto entre el conjunto galletano y el vitoriano y es que en esta segunda vuelta el Caip en siete partidos ha tenido cinco derrotas frente al Sevilla el Atlético de Madrid Real Sociedad Atleti Bilbao y Real Betis un empate frente al Barcelona y una victoria frente al Eibar y por otra parte tenemos al Deportivo que en siete partidos ha perdido cinco veces frente al Real Madrid Barcelona Real Sociedad Osasuna y Real Betis ha empatado una frente al equipo de José Bordalas frente al Getafe y una victoria frente al Real Valladolid o sea prácticamente las mismas derrotas mismos empates y mismas victorias y lo que ya me ha parecido ya sobre todo que me ha llamado muchísimo la atención es igual goles a favor y en contra ambos tienen cinco goles a favor en esta segunda vuelta en siete partidos solo cinco goles a favor y el Caip tiene 16 goles en contra y el Deportivo de Real Madrid 17 o sea solamente un gol de diferencia de la diferencia entre ambos conjuntos esta segunda vuelta lo que decimos ambos equipos vienen muy dolidos sí que es cierto que el Caip viene de una victoria frente al Eibar que es muy importante a la vez de una derrota dolorosa pero sí que es cierto que nos ha dado una visión de un Deportivo de Real que hacía mucho tiempo que no veíamos creo que este partido frente al Caip es un rival que va a ser complicado porque al final lo que decimos ambos conjuntos están jugando ahora mucho muchas cosas en la parte baja de la tabla pero es un último barco que tenemos que coger sí ahora ya estoy prácticamente al espejo ¿no? juega de la misma forma tiene de jugadores a los que tenemos nosotros la única salvedad que pueda haber entre ellos otros Caip tiene mejor fondo de armario que Galavés ahora mismo es verdad que empezó muy bien la primera vuelta claro los equipos que vienen de segunda división y ascienden suelen empezar con una dinámica ascendente en las primeras jornadas de liga el Cádiz empezó como un tiro poco a poco se ha ido metiendo a esos puestos más naturales los que debería estar el Cádiz igual que nosotros igual que un equipo pues eso un equipo humilde y bueno ahí también va a jugar la presión de que el Cádiz tenía un colchón de puntos bastante importante respecto al descenso que ahora lo ha perdido ahora se ha metido en faena en toda esta historia de lucha por la permanencia porque hay unos cuantos equipos para luchar por ella por lo tanto yo creo que si ganamos el sábado matas dos pagas de un tiro por un lado te reafirmas como candidato a permanecer en primera división y por el otro lado le hundes a un rival directo que eso sería matar dos pagas de un tiro anímicamente sobre todo que ahora mismo hay que ver que ya a estas alturas de temporada lo trabajado tácticamente se ha trabajado y ahora entras en un punto de que la cabeza es clave en ciertos partidos con ciertos rivales porque bueno yo creo que va a ser un partido muy igual a un partido que no va a haber muchas ocasiones hay que aprovechar esas ocasiones de gol hay que aprovecharlas y intentar cometer los mínimos errores posibles y forzar los máximos errores posibles del rival y a partir de ahí ser más fuertes de cabeza que ellos y teniendo todos esos ingredientes podemos ganar el partido jugamos en casa tenemos que imponer el fútbol que queremos jugar nosotros no tiene que venir nadie a tu estadio a imponer nada que no quieres hacer tú si el Caiz no quiere tener el balón nosotros tampoco lo queremos tener como juegas en casa le vas a dar el balón a ellos y que ellos lleven el peso del partido como yo me siento cómodo sin balón otra cosa es que si juegas en casa y tienes un perfil de llevar el balón tengas que hacer tu fútbol pero en este caso el fútbol a la vez es replegadito bien ordenado atrás y aprovechar las contras y con este rival yo creo que como hay tal paralelismo es más fácil sacar los errores del rival o sea al final juegas con que fallo yo en los entrenamientos que fallo yo en otros partidos pues algo parecido va a pasar el día del Caiz con la historia que son yo creo que ahora mismo la primera final importante del curso una final que o ganas o ganas porque como perdamos va a estar complicado sobre todo por lo que digo el tema anímico tema cabeza quedan 12 jornadas pero hay que tener la cabeza muy fría de momento tenemos opciones tenemos estamos en la pomada pero hay que recuperarse ya del del varapalo del lunes ¿no? Sí como bien dices la cosa está en la cabeza y realmente esperamos que el partido de Betis haya sido un punto de inflexión para bien pese a la derrota el Deportivo es que se ha visto que es capaz de sacar los partidos delante que es capaz de imponerse ante o encima un muy buen Real Betis prácticamente es lo mejor del 2021 o sea que al mejor equipo del 2021 nos hemos conseguido poner 0-2 por delante o sea que creo que como ya hemos comentado siempre Abelardo siempre es un muy buen psicólogo del equipo esperamos que de verdad consiga hacer de esto un punto un punto de inflexión y antes de con el Mendizorosa escoge a 11 y demás quería preguntarte Gorri frente a qué 11 nos podemos enfrentar a qué equipo va a sacar el equipo de Mendizorosa Sí yo creo que jugará con un 11 muy parecido al que salió contra el Betis jugará 1-4 4-2 Cervera en el cual jugará Ledesma en la portería la banda izquierda será paraíza perdón el lateral derecho será paraíza el eje de la defensa jugará Fali y Marco Mauro y a la izquierda Pachapino Pachaspino de pivotes jugarán Garrido y Alex las bandas sean para Salvi y Perea y arriba Negredo y Sobrino muy parecido como dice Goiz al perfil de la delantera al Alavés y viene un viejo conocido como Sobrino que jugaba poco en el Valencia ahora parece que está disfrutando ese protagonismo pues eso va a estar complicado Sí es un partido muy complicado y sobre todo tener claro que a ver tenemos que ganar si se pierde pues seguiremos luchando porque todavía no está nada decidido y lo que digo quedan 12 partidos como el del Cádiz dos meses y medio aproximadamente por delante y voy a leer un poco los partidos que tenemos este fin de semana contra el Cádiz en casa Atlético en el Wanda Metropolitano el Celta de Bijo en casa Atlético y Bão en San Mames Villarreal en casa Valencia en Mestalla Huesca en casa Eibar en Ipurua Levante en casa Elche en el Martínez Valero Granada en casa y finalmente contra Sevilla en el Sánchez-Pizjuán contra equipos de la parte de arriba de la tabla sobre todo en esas últimas jornadas que puede que se estén jugando a un puesto europeo con gente que está que está abajo que es importante ganar no solo por los puntos sino también por el golaverás tenemos muchos partidos por delante muchos puntos todavía el equipo es capaz lo hemos visto así que vamos a olvidar el partido del Villamarín vamos a centrarnos en este sábado en esta final que estoy seguro que se la ganamos vamos a ver todo de otra manera así que vamos a dejar a un lado este punto de mira y vamos a hablar del once que pensamos que va a sacar el Deportivo frente al equipo gaditano bueno pues sábado 13 a las 2 de la tarde en el estadio de Mendizroza frente a todo un Cádiz Club de Fútbol en nuestra primera final vamos a ver cuál es el once que creemos que va a sacar prácticamente creemos que va a haber pocos cambios así que Goits empieza vale pues en portería creo que no hay duda jugará Pacheco seguiremos con línea de cuatro los laterales serán para Martín supliendo la baja por acumulación de tarjetas de Chimo y Rubén Duarte y en el eje de la zaga jugarán Florian Leyen y Víctor Laguardia sí en medio los dos ejes del medio serán Manu y Bataglia y las bandas yo creo que jugará Rioja por un lado y Facundo Pelistri por el otro sí en delantero pocos cambios igual queremos que José Lu tiene que estar sí o sí los jugadores más en forma del Deportivo a veces que más resultado nos está dando y como bien ha comentado antes Egoic en el postpartido Edgar que el otro día dijo además por Whatsapp yo sí que es cierto que delantero a Edgar no le costaba ver mucho después de los últimos partidos que ha tenido de extremo Egoic le dio el punto a favor tenía razón Egoic Edgar lo hizo muy bien así que le damos la plaza junto a José Lu y nada este es el once que creemos que va a sacar el Deportivo frente al Cádiz en lo que decimos lo vamos a decir una vez más en una de nuestras finales nos queda mucho esta temporada pero creo que es un buen partido para poder ganar así que vamos a darle paso a Egoic a que analice cuáles son los puntos fuertes del Cádiz y qué es lo que podemos aprovechar para poder hacernos con los tres puntos vamos con la pizarra bueno estamos aquí otro día más en la pizarra en un partido la verdad es que en la recta final de la temporada contra un rival directo como es el Cádiz el Cádiz la verdad un equipo muy fácil de analizar pero muy difícil de ganar lo he dicho antes en el programa ¿por qué? porque pase lo que pase juegue contra quien juegue siempre hace lo mismo pero lo que realmente lo que hace lo hace muy bien vamos a explicar cuáles son las claves o dónde creemos que podemos hacer daño al Cádiz por supuesto el Cádiz en la línea de lo que viene haciendo toda la temporada va a renunciar a la posesión va a hundir mucho el bloque va a estar muy juntito y va a tratar de conseguir la ventaja a través de transiciones cortas con mucho espacio a la espalda por lo tanto trabajar muchísimo las vigilancias no tenemos que dejar que Negredo siendo un especialista en recibir nuestros balones a la espalda consiga descargar y que otro jugador ataque la profundidad como puede ser Salvi Sánchez como puede ser Perea o como lo viene haciendo en estas jornadas Alex otro aspecto clave cuando perdamos balón el equipo tiene que hacer un balance defensivo brutal todo el mundo tiene que estar muy comprometido y tenemos que evitar concederles espacio a las espaldas ¿por qué? porque el Cádiz en el momento en el que ya no tenga espacio y tenga que hacer un ataque posicional largo sufre muchísimo por lo tanto la fase defensiva creo que no tenemos que ser tan tan precipitados presionando y hundir el bloque más más de lo habitual tampoco quiero decir que tengamos que replegar y renunciar totalmente a la posesión pero sí que ser más reactivos y generar espacio a las espaldas son situaciones en las que el Cádiz no se siente cómodo no le gusta combinar encontrar líneas de pase y tener posesiones largas y aprovechar algo de lo que le cuesta al Cádiz que es prácticamente correr hacia atrás es un equipo que puede tener incluso 10% 15-20% de posesión tener como 20 centros laterales y te va a despojar 18 y te va a ganar 18 segundas jugadas lo hace contra jugadores como el Barça por lo tanto vamos a tratar de evitar ese tipo de situaciones renunciar nosotros también a la posesión y aprovechar las espaldas ¿qué tipo de partido espero? espero un partido la verdad es que para el espectador no lo más bonito posible pero muy práctico y tratar de copiar un poco lo que viene siendo el modelo del Cádiz y aprovechar sus debilidades bueno pues gracias Diego Ech otro día más por tu grandísimo trabajo esos son los puntos que puede aprovechar el Deportivo a la vez para conseguir esos tres puntos en nuestra casa en Vitoria en el estadio de Mendizorroza que va a coger lo que vamos a decir otra vez más en esa final ¿por qué no decirlo así? y sobre todo dar la enhorabuena a las gloriosas que por fin han pasado ya la segunda fase de este ascenso a la Liga Ibedrola en un partido muy complicado 2-3 frente al FC Barcelona B en las que las chicas consiguieron sacar el partido adelante y pasan a la segunda fase como líderes de grupo así que felicidades chicas sois unas auténticas campeonas la alegría de los aficionados del Deportivo que es esta temporada muy pronto tendremos una sorpresa aquí en el canal para las gloriosas que no sé si os acordáis os dejamos por aquí abajo la entrevista a Meri que dijimos que si pasaran de ronda líderes tendríamos una sorpresa de nuestra parte y esta semana iremos a entregársela así que lo veréis muy pronto en el canal y vamos a hablar con Iñaki que está vamos está súper contento Iñaki háblanos de las gloriosas muy buenas chicas en el canal según Chiray Aitor gracias por mi te he estado con nosotros y me voy a hablar de mucha presión de las gloriosas comencemos este fin de semana nos fuimos enfrentando al fútbol club de la ciudad deportiva de la Masía más claramente como en el campo Joan Camper en el que las gloriosas salió un puesto con un 2 a 3 un resultado muy potente y muy bueno que nos va a dar la plaza de la primera plaza para disfrutar el periodo de ascenso por eso se ha ido al campo con la siguiente radiación Cris que le da el encuentro para Agaste Uru Miriam y Miriam y Chiva en el campo están Emma Gemma y Alba como capitana y nos manda Sana de Lillane y Arrella con Muta a Alice el Chamorro también entró el alma que iba a ir a Romani para sustituir a Alice luego entrarían Naima por Gemma y Arno por Miku y Marta San Adrián por Maguitani bueno fue un partido muy interesante de la vez muy valiente una presión a full todo el campo sabiendo muy bien que jugaban pidiendo sus fuerzas presionándolas haciendo contragolpes no dejando que jueguen no dejando que se giren no dejando que toquen sí pero que toquen en su campo cuando era el campo ya se les arrimaba presionaban la verdad es que Mikael Kersho participó un partido súper valiente a él me sorprendió mucho fuimos a buscarlas no dejarlas jugar a presionarlas a full a medir otros espacios y los primeros 20 minutos 30 minutos no salieron de su área de fútbol que se le dio que tuvo posesión tuvo un 70 o un 80 pero la gente se le dio por posesión si no salgas en tu campo si no te hagas peligro de luesas estaba muy bien colocada en su campo y se ha mirado llegar siempre a la mano de la luesa pareció muy interesante que con un 32 punto de posesión podían controlar todo el partido a partir de las transiciones a partir de ese juego móvil a partir de contra las caídas de ese man parado bueno la goleadora fue Ademiren Ademiren metió su primer gol en el minuto 16 del partido en un saque de córner que se ha hecho el gastrario la portería del balsa lo toca un poco pero Ademiren estaba ahí atrás para empujar la pelotita al fondo de las vallas el balsa intentaba meter un poco más de riesgo al partido es que era imposible la bolsa se estaba muy bien ese doble pivote en bajaje para conectar a todos los balones y era una sergada llamada muy limpio para Alba y si Alba se encuentra un poco de calidad hace magia uno contra uno dos contra dos roletita pases de calidad uno para dos si no Alba es una jugada de muchísima calidad plantilla tiene una visión de juego que no han tenido otras jugadoras bueno y fue muy interesante como colocó a Marta se va a ver en el extremo y dejando a Alice que se pegaría con las dos delanteras pues es una delanteras más móvil más de área más duro puro tipo Jouz salvando las distancias dejando a Sanadri el carril el carril libre para meterse a Sanadri y pegarle para hacer esas carreras y esos apoyos esto es un partidazo el partido concurría sin más de buena hasta que minuto 60 metería a Wall Marta de Sanadri Sanadri es una de las dos jugadas y va a poner la presión de la Wall una carrera larga la banda de Ademinen que se cuelga de atrás para que metería la estrella de hoy Sanadri increíble jugada luego que la existencia fue de Adi que fue la que inició esa carrera a la banda y inició esa jugada muy bien luego salió a Mancayo hermanis y pasó a Sanadri de Sanadri ante la centra y a Mancayo a jugar y se dio a Mancayo es un cañón para la banda ese arte esa magia esa calidad nos enseña bueno el partido se fue un cronacional y nos intimidó más consiguió más jugadoras a veces se tuvo que replegará un poco en su parte no se puede abandonar tanto el partido con esa presión a full y controlando las transiciones el juego benificado el juego veloz hay que echar a veces un pasito para atrás para controlar el partido con más perspectiva que el Barça también estaba apretando de lo lindo el Barça que había mucho partido cuando sacó a Guillo la delantera catalana del fútbol con Barcelona nos metería dos goles dos sentos cabezazos que un poco puedo hacer que lees bueno en el año 78 metería a Mankai Urbani una espectacular jugada de Miren por la banda que hizo un deslado y la puso con magia para que Mankai cabeceara de la mejor manera posible a la victoria y cabeceara nuestras posibilidades de llegar a la nieve de Barcelona ahora mismo está muy muy bien porque fue increíble el partido al final el resultado final fue de 2 a 3 con dos goles de Guillo dos sentos cabezazos y por esta parte metería a Miren con dos asistencias a Mankai Urbani que lleva seis este año y Sadari otra vez para la selección lleva unce y es la Pichichi del subgrupo B del norte y ha acabado bueno ya vayamos con la clasificación el esportivo de la iglesia se pone en líder con 37 puntos 34 goles a favor y 14 goles en contra que sigue muy cerquina a los asuntos con 34 puntos 35 goles a favor y 18 en contra después nos juntamos a Térico Madrid B con 28 puntos 26 goles a favor y 14 goles en contra luego al gobierno moderno con 27 puntos 21 goles a favor y 14 en contra nos vemos a las canadas al Fútbol Madrid con 26 puntos 30 goles a favor y 19 en contra seguido por el conjunto canada el S.A.E.M. con 25 puntos le sigue el Madrid con 21 y el Racing con 20 es una vuelta bastante lentita porque solo puede ascender un equipo pero si a la vez consigue ganar los partidos que le quedan se da equipo de prevención pero el S.A.S.U. no lo escoge porque tiene 31 puntos así que buenas seguras estamos tomando bueno pues muchas gracias Iñaki otro día más por hablarnos de las gloriosas de lo bonito que es el fútbol femenino la verdad es que grandísimo el trabajo que está haciendo Iñaki esta temporada con nosotros y vamos a dar paso al Mini Glorias que este fin de semana no ha jugado pero se enfrenta a un partido muy importante este fin de semana bueno pues este fin de semana el Deportivo Alaves viaja hasta Tierras Cántabras que se enfrenta frente al Laredo al equipo que tiene compartiendo frontera el Deportivo Alaves está octavo con 17 puntos el Laredo está séptimo con uno más con 18 ahora mismo el Deportivo Alaves está en playoff de descenso si ganase al Laredo depende prácticamente de sí mismo para esa siguiente jornada a falta solamente quedan tres jornadas al Deportivo Alaves le queda al Laredo en Cantabria contra el Baracaldo en Ibaia que el Baracaldo esta temporada está muy mal va penúltimo y la Real Sociedad que se está jugando entrar en playoff de descenso así que unos partidos clave que el Deportivo Alaves tiene que sacar adelante para mantener otra jornada otra temporada más perdón en esta segunda división Pro segunda vez Pro que va a empezar ahora y lo que digo el Laredo creo que es un equipo que empezó muy fuerte incluso le podemos ver en las primeras jornadas en puestos de playoff de ascenso estos últimos cinco partidos en cadena cuatro derrotas y una victoria creo que en la racha del equipo cántabro ahora mismo es negativa que puede aprovechar el Deportivo Alaves lo que digo depende si mismo esta jornada para pasar a las dos últimas fuera de playoff de ascenso que juegue esa siguiente ronda para mantenerse en segunda división B así que esperemos que el Deportivo Alaves gane no tenemos mucho más de lo que hablar porque decimos este fin de semana no ha habido jornada y esperemos que entre al Laredo que es el segundo equipo más goleado del grupo del Deportivo Alaves pueda sacar algo positivo así que desde aquí todas las fuerzas al equipo de Raúl Llona esperemos que de verdad consigan esa importante victoria que nos deje más cerca de la pasada siguiente ronda y más lejos del playoff de ascenso así que mucho ánimo al Miniglorias y ya para terminar como hoy no hay mucho más vamos con la porra bueno pues tiempo de hablar de números tiempo de la porra otro día más vamos a dar paso como no a nuestro compañero al que no está aquí Iñaki ¿cuáles son tus resultados? en el que Alaves se enfrentará al Cádiz en un partido que es una final para conjunto del Pito Verdo una puta final tiene que ir a la vez como sea Alcádiz para conservar sus esperanzas y mantenerse otro día más en el mejor día del mundo bueno y yo creo que vamos a dar vamos a dar sí vamos a dar no veo mucho eso pero tiene que dar así que yo digo que a la vez sin poner al Cádiz un 1 a 0 y en el duelo de Filialis es un duelo por abajo es un duelo por evitar bajar de categoría la segunda vez pro es entre el Alaves y el ladero en el que hay efectivamente los esfuerzos muy buenos de este partido fue dos play-off que despuntó Paulino y compañero así que el Alaves andará 2-0 al ladero igual es el 2-8 bueno pues esos son los resultados de Iñaki muy optimista yo creo que voy a andar más o menos por los mismos tiros pero antes lo voy a pasar a mis compañeros Héctor ¿cuáles son los resultados para este fin de semana? pues este fin de semana voy a ser optimista porque vamos ya no no quiero ser pesimista dentro de los males creo que el Alaves ganará 1-0 al Cádiz un partido solvente volveremos a ver un Alaves rocoso un Alaves como la primera parte del Villamarín y los chavales también van a ganar los chavales también van a ganar en un campo complicado como es Laredo pero van a ganar van a salir de ese play-out y vamos a disfrutar de un fin de semana del que hacía tiempo que no disfrutábamos con los chicos pero con las chicas siempre disfrutamos para bien a ver si nos dan una alegría ya nuestros chavales pues ojalá que sí Egoinx ¿cuáles son tus resultados? veo una vuestra línea esta jornada ganamos todos los partidos el Alaves el primer equipo gana 2-1 el Cádiz y luego el filial también va a ganar 2-1 al Laredo bueno yo coincido con Iñaki tengo los mejores resultados el Deportivo Alaves espero que gane 1-0 al Cádiz así que esto que el Cádiz va a apretar mucho y no sé si jugar me da que me da un gol pero prefiero que no 1-0 y el Deportivo Alaves en las cántabras que espero que gane 0-2 así que nada poco más que decir como dice Himno que resurges potente otra vez somos a la vez creo que mucha gente hablaba que el Deportivo Alaves hacía mucho tiempo que no se le veía una cara tan amarga y sí que es muy repetitivo mucha gente dice no es que es hablar del pasado pero todos sabemos de dónde venimos todo lo que hemos pasado creo que estar en primera edición es un regalo y verdad creo que tanto la afición como el escudo nos merecemos esta otra temporada más así que gracias a todos por acompañarnos otro programa más también a mis compañeros que como decimos pese a que el ordenador nos ha dado un error y nos ha borrado todo el programa que teníamos ya prácticamente grabado lo hemos repetido otra vez nosotros hemos resurgido igual otra vez que el Deportivo Alaves así que de verdad muchísimas gracias a todos por acompañarnos y espero que la semana que viene vengamos todos con una sonrisa gracias compañeros nos vemos la semana que viene bueno Martín pasaba una semana y a ver si ganamos el sábado sí va a ser tres sonrisas las vamos a ver en el siguiente programa seguro que sí la siguiente jornada todos con la bufanda chicos un abrazo enorme que la vida si es contigo es un domingo sin fin un abrazo enorme no Gracias por ver el video.